Hola Fetistis, espero que estén muy bien, un nuevo fin de semana, sean todos bienvenidos al canal de los fanáticos de Fiat, Mopar y Stellantis, hoy el día ha estado un poco lento pero aquí voy con novedades de nuestras marcas automotrices favoritas, no olviden suscribirse al canal, que vamos rumbo a los 1000 miembros de la comunidad, uno de los pasos para consolidar este proyecto, por eso no esperes más, dale al botón rojo debajo de este video y forma parte de la tribu. Cuando el primer Opel Corsa salió de la línea de fabricación en 1982, abrió el primer capítulo de una historia de éxito. Hoy, 40 años y 6 generaciones después, más de 14.5 millones de unidades han salido de las plantas. El pequeño best seller es muy popular hoy en día, también en su versión eléctrica Corsa E, por ello la marca alemana celebra este modelo con la edición limitada Corsa 40. Opel fabricará solo 1982 unidades que vienen con un nuevo color para la carrocería llamado Rekord Red y que rememora el rojo utilizado en el Corsa original. Como contraste tenemos el techo en negro, así como el emblema de Opel, la apertura de la compuerta trasera y el nombre Corsa. Ruedas de 17 pulgadas en acabado negro brillante con insertos en gris mate completan la apariencia dinámica. En el interior, el Corsa 40 no solo es nostálgico, sino muy moderno, por eso trae la tapicería tipo tartán, una reinterpretación de la tela utilizada en el original y los clientes pueden optar sin costo adicional de las medias que traen este diseño atemporal para ir a juego con esta edición limitada. A su vez, en el tablero del lado del pasajero se encuentra la placa numerada, que hace único a cada unidad del Corsa 40. Pero son muchas las características de comodidad y seguridad que vienen de fábrica. Así tenemos el radio multimedia, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, luces delanteras LED y asistencia electrónica al manejo como alerta de colisión con frenado automático de emergencia y detección de peatones. No por nada el Corsa es el auto pequeño más vendido en Alemania en lo que va de año y por si fuera poco el Corsa E lidera la lista de su segmento para modelos de batería eléctrica en el mercado alemán. El circuito de Monza cumple 100 años como la tercera pista de carrera más antigua que sigue en uso y la más antigua de Europa. Un programa repleto de eventos se alinean para celebrar este siglo de historia, donde se espera que unos 300 mil visitantes hagan acto de presencia durante el fin de semana del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. La municipalidad de Monza también tendrá una serie de eventos históricos, incluyendo una celebración de las marcas, tanto de automóviles como motocicletas que tomaron parte en el primer Gran Premio que se corrió en el circuito de Monza hace 100 años. Y el honor de tomar el escalón más alto del podio recae en Fiat, gracias a su 804 de 6 cilindros manejado por Pietro Bordino aquel 10 de septiembre de 1922. Equipada con un 6 cilindros en línea de 2 litros y 95 caballos de fuerza y una caja manual de 4 velocidades, la Fiat 804 podía alcanzar una velocidad de 170 kilómetros por hora y era muy difícil de manejar como resultado de su limitado peso, unos 650 kilogramos. Aún así, Bordino se las arregló para domar el poder del auto, que se había incrementado hasta los 112 caballos de fuerza para esta carrera, ganando de forma clara a los otros competidores. Esta victoria será recordada hoy viernes 9 de septiembre en la plaza central de Milán, con una ceremonia en donde Prieto María Meda, vicepresidente de ACI Milano y presidente de EICMA, entregará una placa conmemorativa a los representantes del departamento Heritage de Stellantis. Poste Italiane presentará una estampilla para celebrar con una reproducción del trabajo hecho por el diseñador británico Michael Turner, mostrando una parte de la carrera donde la Fiat 804 al frente corre en la recta flanqueada por las gradas. Felicitaciones a Monza y a Fiat, historia del automovilismo deportivo. Ya se han celebrado las dos primeras prácticas libres para las seis horas de Fuji del campeonato de resistencia y segunda cita de preparación para la temporada 2023 del Peugeot 9X8. Y hay que decir que en la primera le fue bastante bien y en la segunda no tanto. De esta forma, durante la primera práctica libre, el Peugeot 94 se colocó tercero por detrás de los dos Toyotas a solo 268 milésimas de segundo. Un poco más descolgado el número 93 que terminó la sesión en cuarto lugar a 567 milésimas del Toyota número 8 que dio la vuelta en un minuto 31 segundos y 171 milésimas. Ya en la segunda tanda de prácticas, el Peugeot 94 se colocó tercero de nuevo, pero eso sí, a un segundo 246 milésimas del mejor Toyota. Mientras que el número 93 quedó quinto por detrás del Alpine a un segundo 591 milésimas del tiempo marcado por el Toyota número 7 de un minuto 29 segundos 948 milésimas. Aquí ya sí es verdad que está un poco más descolgado, pero está claro que el equipo está trabajando para mejorar esos números con vista al día de mañana donde se harán las prácticas libres 3 y la clasificación. Creo que uno de los objetivos debe ser que los dos autos terminen y que queden lo más cerca de Toyota. Y así, amigos de Fiatisti, llego al final de este video. Gracias a todos por el apoyo que le están dando al canal. No olviden la triple acción, denle me gusta, suscríbanse al canal que vamos rumbo a los mil miembros de la tribu y activen la campanita para que reciban las notificaciones de YouTube y sean de los primeros en ver los nuevos videos del canal. Cuídense mucho que todos hacemos falta y nos vemos en la próxima entrega. Chau! Chau!